¿Qué onda gente? Espero que esté muy bien, porque tendremos una trama bastante buena. Veremos a la familia emprendiendo un negocio de comida, donde todos resultarán ser muy buenos para eso. Así que ponte cómodo, que esto es... Los Simpsons Ahora veremos Superfranquíciame La historia comienza con una simpática intro de la familia siendo muy feliz, todo muy armonioso y llena de esperanzas. Igual vemos a Rafita haciendo cosas inexplicables, hasta que Homero rompe los trastes y nos vamos a un enorme ojo. Resulta que es Flanders, le gusta pintar figuras del señor, es su pasatiempo favorito. Papi, ¿podrías ayudarnos con nuestro proyecto escolar? ¡Estamos buscando aparatos vampiro! En corto comienza a desconectarlo todo y salen para ver cómo baja el consumo de luz. Pero no es así, revisa qué está pasando, desconecta todo y aún así sigue consumiendo luz. Vea un cable, resulta que Homero puso su negocio de renta de juegos. Homero Simpson, ¿tienes otros enchufes en mis bolsillos? Responde que no, pero resulta que sí. Le pide que lo siga, usa su luz para guardar su carne congelada y también está usando su congelador. Así que enojado se lo lleva y le deja toda la carne en el piso. Homero se pone triste porque puede echarse a perder. Cocinaré esta carne, la cortaré y la pondré en sándwiches. Y yo esperaré preocupado. Pasa a la cocina, comienza con la ardua chamba. Le está echando muchas ganas, todo es demasiado tenso. Homero se está volviendo loco, no sabe si su carne sobrevivirá. Al amanecerle, dice a su familia que ha terminado, que ha hecho un montón de sándwiches. Y la corteza se la dio al perro. Y vemos que ha subido mucho de peso, incluso Homero le da mucha más comida. ¿Aún tienes hambre? Papá, los perros no saben cuándo dejar de comer. Suertudo. El caso es que llega a Mart con todos los sándwiches. Homero le dice que otra vez toma una de sus fallas y la convierte en comida. Que ojalá pudiese hacer lo mismo con Bart. Y en corto se lo imagina como comida. Cosa que le enoja mucho. Pero resulta que Homero siempre ve a su familia convertida en comida. Para así poder sentir amor por ellos. En la noche, Lisa le pide 12 sándwiches a su madre para llevar a la escuela. Bar igual llega pidiendo un montón. Por lo que les pregunta que sí que sucede. A los niños les gustan. Los intercambiamos. Reemplazaron a los cigarrillos como moneda. Hola, Par Flander llega a casa. Homero le pregunta que sí ahora qué quiere. Resulta que les dejará usar su congelador para guardar los sándwiches. Ya que se sintió culpable por haberse lo quitado. Pasamos a la escuela. Todos comen sándwiches. En eso se topa con una señora. Soy Trudy Zengler. Vicepresidenta de desarrollo en A la Cena de Sándwiches de Mamá Hobart. Agrega que podría tener su propio negocio. Controlar su futuro financiero. Justo recuerda cuando sacaba cuentas. Y se dio cuenta que no tenía ni un solo dólar ahorrado. Por lo que acepta abrir una franquicia. Guau, mamá. ¿Vas a abrir una tienda de sándwiches? Bar le dice que eso es genial. Pero quiere saber cuál será su política de venta de sodas. Responde que todo lo que pueda beber mientras compra un vaso Jumbo. Homero le advierte que tenga cuidado. Que así llevó a la quiebra Pizza Hut. El caso es que al día siguiente se arman con la tienda. Está muy feliz por todas las cosas que tiene. Cuando en eso llega el payaso Crosito enojado. Le grita que a dos calles. De ahí él vende sus hamburguesas. Y manda al mono para que vandalice. Hizo algo que yo nunca pude. Alimentarlo. La señora le dice que es genial. Que la apoyarán en todo. Incluso la mandaron a hacer un cuadro dibujado en puros puntos. Pero la mejor parte de todo. Es que puede elegir a sus empleados. En corto se arranca con las entrevistas. He le dice que ocupa ese trabajo. Que tiene muchas deudas. Le responde que se ve que ha tenido muchos empleos. Mi papá pasó toda su vida en una compañía. Empezó repartiendo el correo. Y terminó su carrera saltando por una ventana del piso más alto. Por eso cambia mucho de chamba. Va a otra solicitante. En corto le dice que no la va a contratar. Pero ella le dice que si no lo hace. La va a demandar. Después llega el profesor. Lo malo es que él tiene serios problemas para hablar. En la noche no puede dormir. Se siente muy nerviosa. Despierta a Homero. Le cuenta que se siente ansiosa. Que tiene miedo de fracasar. Le responde que la ama. Y ha tenido sus fracasos en la vida. Pero está seguro que le irá muy bien. Y en corto se vuelve a dormir. Así que lo despierta. Para que escuche cómo se siente. Nos vemos al día siguiente. Hola amigo. ¿Estás interesado en el martes de 2 por 1? No lo estaba hasta que recibí este volante. Interesado en bailarinas exóticas, eh. Tiene dos empleos. Homero pasa a preguntar por la gerente. Le dice que hay que celebrar. Que es su primer día. Pero ella está preocupada. Porque no llegó ni un solo cliente. Entre las 2 y 4 de la tarde. Le responde que Roma no se construyó en un solo día. Que ella habló con todos sus amigos. Y de las grandiosas entregas con drones. No tenemos entrega con drones. Tendrás que buscar un sustituto. Drone. ¡Demonios! Un rato más tarde se pone a sacar las cuentas. Ahí se da cuenta que la franquicia. Hace que pague muchas cosas. Y no le alcanzará el dinero. En eso llega el chismoso de Gil. Señala a Shona. Resulta que está robando. Así que queda despedida. Si estoy despedida. Entonces él renuncia. ¿Ah sí? Oh, así que eso es lo que la sostiene. Ambos se van. Ya no tiene empleados. Y es la hora de mayor venta. Llega el jefe a pedir un sándwich con mucha, pero mucha, mucha, mucha mayonesa. Homero en corto su uniforme para hacerle el paro. Ella se va toda triste a la bodega. Ahí ve a Gil. Resulta que sí tiene dos empleos. O quizás muchos más. En la noche llegan los chicos. Su madre les cuenta que a falta de empleados. Homero le está ayudando. Y de hecho quiere que ellos igual ayuden. No, no. ¿Quieres que trabajen los niños en este país? Eso le enoja. Y las pone a trabajar. Aunque Barr resulta ser todo un experto en la freidora. Está en su elemento. Mars le dice que será muy difícil por un largo tiempo. Pero saldrán adelante. El salamero de Gil agrega que todos juntos como familia. Lograrán salir de esa. Gil. Estaba queriendo decírtelo. Estás despedido. Un trabajador menos. Pero por lo menos podrá llevar algo de comida. En corto comienza una simpática secuencia de la familia. Chambiando con todo. Le está yendo muy bien. Todo se está vendiendo. El negocio va de maravilla. Hasta Maggie tiene chamba. Y le dejan mucha propina. Mars le dice a todos que consiguieron ganancias. Así que van a cerrar. Al salir comenta que está cumpliendo su sueño americano. Oigan ustedes. ¿Qué rayos es eso? A la cena de sándwiches de Mama Hobart Express. Abierto. Una franquicia más. Y allá van los oficiales de la policía. El jefe solo se compró un sándwich. Porque está a dieta. Y Mars se queda toda triste por la competencia. Un rato después. Homero le pide que se relaje. Que ellos son una familia. Y resulta que Kletos es quien la tiene. Y como tiene un montón de hijos. Tiene un montón de trabajadores. Le alcanza para cubrir tres turnos. Así que abren día y noche. Al día siguiente pasan las horas. Y no llega nadie a comer. Mamá necesito descansar unas horas. Es la fiesta de Milhouse. Y soy el único invitado. Responde que se vaya. Que el abuelo lo va a cubrir. Que él está atendiendo la ventanilla. Aunque ellos ni siquiera venden así. Homero ve muy triste y aburrido. Como un montón de gente llega a la tienda de enfrente. Hasta que entra alguien. Pero resulta que es Smither con el viejo. Le pregunta que sí. Porque no está en el trabajo. Cuida ese mal carácter Smither. ¿Quién es ella? Le dice Homero que si le presenta a esa chica. Todo estará perdonado. Así que lo hace. Solo que es muy tímida. Y casi no le gusta hablar. Pero por lo menos siempre estará sonriendo. Aunque la termina tirando. Aunque le pide a Smither que se la lleve. Esa noche en casa. Le enseña a su esposa. Que ya se le caen los pantalones. Trabajas tanto. Que bajaste de peso. Se están acabando. Intentando mantener un local al que nadie va. Que no lo había dicho antes. Pero ahora siente la necesidad. De ir a la taberna de Moe. Eso deja muy pero muy sorprendido a Homero. Ahora sé por qué vienen tanto aquí. Sin importar lo triste que uno esté por dentro. Lo que se ve es peor. Le responde que logró hacer que ese lugar se vea viejo. Pero esté muy cómodo. Prende el televisor. Hay un comercial de Kletus. Invitando a todos a ir a chándwiches. Ahí tienen chándwiches de tala que se imaginen. Es delicioso. Igual tiene muchos platillos exépticos. Que parece un zorro. Pero no la es. Igual pueden seguirlos en todas sus redes sociales. Su familia siempre los atenderá. La señora se pregunta que sí. Porque todos van con ellos. Es Express March. Con nuestro estilo de vida debemos tener Express. Moe le dice que sabe cómo puede cancelar el contrato con ellos. Pero jamás podrá regresar a la industria de la comida rápida. Al día siguiente le dice a la señora que los de enfrente le roban a todos sus clientes. Le responde que no le importa que así funcione el negocio. En eso llegó Homero. Diciendo que es un empresario de litigios. Y necesita un café jumbo para llevar. Pero sin querer ocurre un accidente. Trae el botiquín Bart. Pero eso igual sale bastante mal. Tu enojado grita que él es una víctima inocente. Que iba a ser modelo de entrepiernas. Que esa zona de su cuerpo vale millones. La señora responde que no es culpa de la corporación. Aunque March le dice que sí lo es. Que según el contrato ellos deberían proporcionar entrenamiento a los trabajadores. Y no lo hicieron. Responde que ni ella había leído el contrato. Te diré una cosa. Si me devuelves mi inversión original. Yo me haría responsable por las lesiones de este hombre. Queda de acuerdo y le da un cheque. Esa tarde se va a toda la familia. Homero le dice que se siente orgulloso. Que desafiaron una corporación. Y no les fue nada mal. Ahí mismo está el viejo Monty. Anda ligando con su nueva chica. Aunque eso no sale bien. Después conoceremos la historia de los sándwiches. Hace mucho pero mucho tiempo. Los cavernícolas cazaban por días, semanas e incluso meses. Para poder capturar a su presa. Cuando lo lograban iban a cocinarlo. Pero estaban tan caliente. Que decidieron utilizar cosas para sujetarlos. Y así fue como se crearon los sándwiches. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Y acá te dejo otro videito para que vayas a verlo. Termino la historia. Buenas noches. De like y suscríbanse.